Hola, ¿conoces los conceptos generales sobre la migración laboral? Como inspector de trabajo y seguridad social, comprender cada uno de ellos es de vital importancia para atender la situación migratoria que atraviesa el territorio nacional en estos momentos. Según la Organización Internacional del Trabajo del Total de Migrantes que Existen en el Mundo, el 70% son migrantes laborales. El caso colombiano no es la excepción. Nuestro país pasó de tener en el 2005 alrededor de 102.000 extranjeros en su territorio a tener en 2019 más de 1.630.000 extranjeros tan solo de nacionalidad venezolana. Un gran porcentaje de dicha población es trabajadora o buscadora de empleo. Estas cifras revelan la imprescindible labor de los inspectores laborales. En el módulo de migración laboral para inspectores de trabajo y seguridad social, en el capítulo 2 encontrará la definición de cada concepto que se debe interiorizar para poder darle el mejor manejo a cada caso que se pueda presentar como resultado de la situación migratoria actual. Desde las instituciones y las organizaciones esperamos el pleno aprovechamiento de este módulo para garantizar el buen manejo en el país de la situación migratoria laboral. ¡Gracias!